Han pasado 11 años que se estrenó Karate Kid y así lucen sus actores en la actualidad. Pero antes si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que ses al tanto de más contenido como este. Número 9, Wen Wen Wen, conocida la película como Medellín, es una actriz y violinista de nacionalidad china. Se dio más a conocer por Karate Kid, nació el 24 de agosto de 1995 y así lucía sus 25 años de edad. Número 8, G.I.Wan, conocida la película como La Señora Pop, es una actriz nacionalizada china. Nació el 20 de julio de 1962 y así lucía sus 58 años de edad. Número 7, Lu Kiberui, conocido en la película como Harry, es un actor más conocido por sus interpretaciones en películas. Número 6, Shen Wei Wang, es un joven actor, artista y marcial chino. Es conocido por su papel como Shen en la película de Karate Kid. Nació el 20 de octubre de 1995 y así lucía sus 25 años de edad. Número 5, Jackie Chan, conocido en la película como Yang, es un artista marcial, comediante, cantante y actor de doble acción. Nació el 7 de abril de 1954 y así lucía sus 66 años de edad. Número 4, Taraji Pillezón, conocida en la película como Cherui, es una actriz y cantante estadounidense. Es conocida por su papel de El Curioso Caso de Benjamín, por la que fue nominada a un premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2009. Nació el 11 de septiembre de 1970 y así lucía sus 50 años de edad. Número 3, Yur Wu Wang, conocido en la película como El Maestro Lee, es un actor chino. Es conocido por aparecer en películas con Jackie Chan. Nació el 30 de agosto de 1958 y así lucía sus 62 años de edad. Número 2, Jaden Smith, conocido en la película como Drake Parker, es un actor y rapero estadounidense. Su papel importante fue la película En Busca de la Felicidad en 2006. Nació el 8 de julio de 1998 y así lucía sus 22 años de edad. Número 1, Chi Yalou, conocido en la película como Lian, es un actor chino más conocido por las películas. Nació el 14 de marzo de 1995 y así lucía sus 26 años de edad. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas disfrutando de más contenido como este.